Este video es una declaración de guerra directa a Lokenberg, Lokenberg, esa mamada como se pronuncia. Yo, Brunjal, el líder de militaries, junto a mis manos derechas, Enrión, Jú y Esquivén, atacaremos y destruiremos Lokenberg porque son subnormales supongo, no sé, no hay una razón. Y lo primero que haremos es revelar esta captura del Femboy, Admin, Femboy, no sé qué puro nombre le puse, y lo van a recontrafundar en Twitter.